Una buena caída, ¿verdad? Oh, puede que no. ¿Por qué no cruzáis al otro lado? Es bastante seguro. Confiáis en mí, ¿verdad? Venga, estáis siendo un poco tontos. ¿Cruzad ya? ¿Lo veis? ¿A qué no era tan difícil? El desierto rojo. Y en alguna parte detrás de esas nubes, Salasen Crow. Intimida, ¿no es verdad? ¿Por qué no intentáis seguir la cinta? ¿Cómo vamos a cruzar? ¿Con ayuda? No necesitamos su ayuda, Alicia. Seguro que él nos llevará en medio de esas sombras y luego desaparecerá. Es muy famoso por sus infames evaporaciones. ¿Verdad que sí, Chess? No veo el otro lado, sombrerero. Y no hay forma de rodearlo. Lo necesitamos. No puedo fiarme. Decidáis lo que decidáis. Si insistís en cruzar el desierto rojo, no os apartéis de la cinta cuando aparezcan las nubes de arena. Uno puede perderse por completo ahí fuera. Ya lo sabemos. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ahí hay algo! ¡Bajo la arena! Bien visto, liebre. Si las arenas carmesí resultan demasiado para vuestro poderío colectivo, estas puertas llevan hasta la sala circular. Me temo que solo puedo ofreceros cierta ayuda para desenterrarlas, pero seguro que se os ocurrirá algo. ¡Buena suerte! No tenemos más opción que seguir tu consejo, sombrerero. ¡Pues adelante! ¡Seguid la cinta! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡No sabes obedecer ni una simple orden! Ya que estoy aquí, ¿sigue el sombrerero enfadado conmigo por el pequeño incidente de altas copas? Se pone muy quisquilloso con eso. La verdad es que no fue culpa mía, ¿sabes? ¡Psst! ¡Fuera, gato! Si insistes... ¡Bien hecho! Aquí la mayoría desaparece sin dejar rastros, ¿sabes? Y tú no. Por ahora. Gato, ¿qué pasó en altas copas? ¿A qué te refieres con lo del incidente? Ah, bueno. El sombrerero tiene la impresión de que abandoné a su clan, dejándole solo para enfrentarse al galimatazo. ¡Una locura, lo sé! Estuve ahí todo el tiempo, solo que no podía verte. En fin, andando. ¡Vamos, vamos! A ver, ¿dónde se ha metido esa cinta? Parece estar enterrada debajo de esta arena infernal. No te preocupes. Si eres lo bastante listo para descifrar la clave de esta piedra, sabrás exactamente qué dirección has seguido, aunque no puedas ver. La cinta está bajo la arena, ¿sabes? Pero resuelve la clave de esta piedra y podrás seguirla, aunque no puedas verla. Aquí es. Creo que esta es la salida. ¿Qué? ¿Esa puerta? Así es. Hemos conseguido cruzar el desierto. ¿Cómo vamos a cruzar hasta el otro lado? Es imposible. Tal vez tú no puedas pasar, pero no es imposible. Para mí, no. ¡Tú eres imposible! Sombrerero, espera. Nos ayudará. Vente, cretin. No ha ayudado a nadie en toda su vida. Pues nos va a ayudar. ¿Verdad, gato? Por supuesto. Por supuesto. Si me lo pide, amablemente. ¡Recontrapampa! Sombrerero. Pídeselo. Por favor. Está bien, porque no hay más remedio. Chesire. 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 P-p-p-p-p-por favor. Enséñanos cómo debemos cruzar este foso infernal. Será un placer enseñaros. M-m-m-m. Gracias por ver el video.